Música Nueva aplicación telefónica para los usuarios que utilizan el transporte de Yabuz, que va del Metropolitécnico a los Reyes Istacala. Es un sistema que avisará en cuanto tiempo llegará el autobús al lugar en donde se encuentre el usuario. Así lo señaló en conferencia de prensa la licenciada Verónica Pinto, Secretaría de Transporte del ITEC. Hoy, con la presentación de Yabuz, por primera vez los usuarios del transporte público concesionado contarán con una app que les dirá la distancia, el tiempo de llegada del próximo autobús. Es así como los usuarios del corredor ITEC, que van de Politécnico a Istacala, podrán mejorar su experiencia de viaje a través de una planificación eficiente de sus viajes con visión metropolitana, aprovechando el tiempo en otras actividades o decidiendo medios alternativos de traslado. Desde hace un año que se están realizando pruebas en 500 dispositivos, hacen 12 consultas diarias aproximadamente, lo que nos hace posible asegurar su eficacia, con un margen de error de más o menos uno o dos minutos. El sistema se va actualizando aproximadamente cada dos segundos, lo que permite al usuario tener una información real. ¿Qué es de Yabuz? Cada autobús transmite su posición exacta, usando un sistema de posicionamiento global y un transmisor. Esto lo hace cada minuto. Este proceso se desarrolla en cada uno de los autobuses que recorren la ciudad, todo el día, todos los días de la semana. La información se transmite a una computadora que la procesa en tiempo real, y después de considerar variables como el tráfico, la hora y el día de la semana, la envía a los celulares. La información sobre los tiempos de espera llega a los celulares. Esta información se actualiza cada 10 segundos. Los usuarios del transporte colectivo hacen su espera menos angustiosa, ya que pueden tomar decisiones en tiempo real. Integrar cuáles son los distintos modos de llegar a un sitio específico y los tiempos de espera, beneficiará en gran manera a miles de habitantes que utilizan este tipo de transporte. Fueron palabras de Noé Rendón y Barra, portavoz de los transportistas. Con este nuevo servicio que anunciamos hoy, confirmamos que nuestro principal objetivo está enfocado en procurar la mejor experiencia para nuestro cliente, que es el público usuario. Queremos decirles que este sistema ya funciona, y ha tenido una buena acogida por parte de los jóvenes universitarios, y también de quienes no lo son, pero que día a día reciben nuestro servicio para acercarlos al lugar a donde realizan sus actividades. Como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, en un afán por estar a la vanguardia y por el perfil del 80% de nuestros usuarios, que decidimos poner a disposición de los jóvenes alumnos, profesores y trabajadores de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, del Instituto Politécnico Nacional, del Tecnológico de Tlalnepantla, y por supuesto del público en general, también esta aplicación incluida en el costo del pasaje. Con imágenes de Iván Reyes, informó Melody Martínez para De Frente, y con la verdad. ¡Gracias!